Bueno, mi querido Víctor, ¿cómo está todo, Vale? Mira, no sé si viste, lo estaba comentando, no sé si me llegaste a ver mientras lo estaba comentando, pero hay toda una controversia con respecto a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Sí, están protestando las autoridades de Viña del Mar porque, bueno, por las canciones, por las letras y además por el origen de Peso Pluma por esas amenazas que tiene varios grupos del narcotráfico en México que no puedes presentarte aquí, que no puedes presentarte allá. Y lo último que se supo de Peso Pluma, aparte de eso, fue que un fanático que estaba tratando de alarlo por la pierna y en la tarima, él tomó una botella de agua y se la vació encima, sí. Fue el video viral del día ayer. Sí, sí, sí. De hecho, vi ese video y yo dije, bueno, ¿qué le pasó a este artista, a este jovencito que, bueno... Todo armónico del teléfono de la chica que la ha lanzado, ¿no? Sí, pero el teléfono quizás fue además en una... Él estaba haciendo un espectáculo. Aquí él estaba, este chico Peso Pluma estaba en el show, en el escenario y le viene y le lanza, ¿qué es esto? Bueno, no sé. No, 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 no sé. Sí, sí, parecido, muy parecido a lo que hizo Zuna también en un evento, o que ha hecho varias veces, de golpear con el micrófono a un seguridad que estaba en la tarima, tratando de que la gente no subiera la tarima o luchando con algunas personas que querían... Ahora, te consulto, Víctor, porque es que he leído, vi esta controversia acerca del tema de Peso Pluma allá en Chile, pero desde hace ya un tiempo he venido leyendo algunas cosas de Peso Pluma donde aseguran algunos que Peso Pluma ha sido auspiciado realmente por el narcotráfico. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, eso es lo que se dice no solamente con respecto a Peso Pluma. Recuerda que el reggaetón nace... En este caso estamos hablando de los corridos tupados, pero el reggaetón allá en Puerto Rico también nació en estudios de grabación que eran patrocinados por los narcos y eso lo dicen ellos mismos, lo cuentan... El mundo lo sabe, lo cuentan en sus historias, en las canciones, los mencionan, hay personajes famosísimos que han sido asesinados, estuvieron en la cárcel, están en la cárcel pagando condena de por vida por narcotráfico que fueron los patrocinantes del bóster de Don Omar, por ejemplo, o de muchos otros reggaetoneros y en el caso de los corridos tumbados, recuerda que una corriente musical norteña o mexicana llamada Los Narcocorridos hace algunos años, unos diez, y se decía, se dice, al parecer, el dinero del narcotráfico lavado allí, bueno, ha servido para que estas carreras surjan y luego estos artistas se convierten en superestrellas, porque evidentemente tienen ahí un impulso adicional de dinero de lavado. Sí, por eso te pregunto, o sea, ¿realmente está auspiciado o no por el narcotráfico peso pluma? ¿Esto no se puede demostrar? Sí, no lo podemos corroborar, no tenemos las pruebas en la mano, pero es lo que se dice, y además, todas esas dicen que es mejor amigo de uno de los narcos, de una de las zonas más importantes de México, y por eso es amenazado por las otras bandas. O sea, bueno, tiene su historial, tiene su historial. Algo pasa por allí. Víctor, temporada de premios. Comenzamos el año y comenzó esta temporada de premios. No han parado los premios desde que llegamos al año 2024, los History Show Awards, vimos los Golden Globe, vimos también, bueno, las nominaciones, los Emmys, que fueron así de poco también, las nominaciones a los premios Saga Awards, los BAFTA, faltan los Oscars. Y bueno, ya definitivamente, bueno, lo que pasó el año pasado se está evidenciando en estos premios, que bueno, se han repartido prácticamente en Oppenheimer esta película reciente, Poor Things y Barbie, que no ha sido tampoco, que no se ha visto tampoco brillar mucho, aunque tiene sus nominaciones y es nombrada constantemente, pero bueno, pero no llega a las grandes categorías. Bueno, quiero tu apreciación al respecto. Sí, nosotros lo habíamos dicho cuando ese fenómeno de Oppenheimer, que nació como una especie de campaña de marketing, de parte de Universal, porque Warner les colocó el estreno de Barbie el mismo día que se iba a estrenar Oppenheimer, y recuerden que todas las películas anteriores de Christopher Nolan las había desarrollado con ese estudio, con Warner, el estudio que desarrolló Barbie, y cuando se da eso, los ejecutivos de Universal toman esa inteligente opción de crearse ese Barbenheimer, que fuera primero el mismo día ver en la mañana Barbie y luego Oppenheimer, o al revés, fue el fenómeno. Bueno, desde aquí ya del año, hablamos de eso muchísimas veces, la ganadora, por supuesto, fue Barbie, pero sabíamos que en la temporada de premios vendría la venganza de Oppenheimer, y es lo que estamos viendo. En los Globos de Oro, bueno, obtuvo cinco importantes premios, pero muchas más nominaciones, y además en categorías más importantes que Barbie, y Christopher Nolan, Kilian Murphy, Robert Downey Jr., son los nombres que escuchamos cada vez que se va a tomar una estatuilla. Bueno, Emily Blunt y el resto de los nombres de Oppenheimer son los que están obteniendo los premios más importantes, y queda Barbie y Ryan Gosling con premios por la mejor canción que él mismo tenía cara de sorprendido, y bueno, ahora nos quedan los premios de los Basta, como lo decías ayer, en la promoción, vamos a ver qué ocurre ahí en esa edición 77, donde también tiene importantes nominaciones, tres nominaciones, Oppenheimer, mejor película. Ahora, te hago una, o sea, he visto algunas de las otras películas nominadas, y son muy, muy buenas, hay unas que son excelentes. Oppenheimer sí me pareció una muy, muy buena película, pero, no sé, yo la vi, cuando la vi, la verdad es que no me entusiasmó tanto esa película, Oppenheimer no fue una película que me entusiasmó, no es una película que te mantiene como que atrapado, me explico, o sea, llegó a un momento, incluso tiene momentos como muy lentos, en que es muy lenta, ¿no?, la película. Es una historia espectacular, muy bien llevada al cine, porque de verdad que ahí sí digo, wow, el trabajo de dirección de esta película es excelente, pero, no sé, viendo las otras películas nominadas, es cuando uno dice, oye, pero, no sé, creo que hay como que hay otra, como que mejor. Bueno, vamos a ver cómo resultan las premiaciones hasta ahora, porque Oppenheimer ha sido la gran ganadora de todos los premios, de los critics, de los Globos de Oro, y en los BAFTA con 13 categorías, mejor actor para Robert Downey Jr., mejor actriz de reparto para Emily Blunt, mejor película que seguramente va a ganar, mejor música que han ganado ya, fotografía, montaje, vestuario. Lo que pasa es que las películas tan largas también hacen... O sea, en algún momento tienes esa sensación, hay mucha gente que dice, yo le hubiera quitado 30 minutos, 20 minutos a varias películas. Yo, este, hay que esperar a ver qué premio se llega a los BAFTA y qué es lo que va a ocurrir en la ceremonia del Oscar, y es verdad que hay otras películas como Poor Things, por ejemplo, pobres criaturas que ya han obtenido premios. Están sonando y esta apareció, digamos que de última hora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, esa no tuvo la gran campaña que tuvieron Killers of the Flower Moon o Oppenheimer o Barbie, porque evidentemente esas campañas están soportadas ahí por los grandes estudios. Este, y bueno, esta parece que... Vamos a ver qué pasa de los BAFTA, porque parece que se va a colar en categorías importantes en los premios. Pero habrá que ver, ¿sabes? Hay que esperar a ver qué sucede. Poor Things es una película que no he visto. Ustedes tienen que... Ahí están las recomendaciones. Si ustedes quieren recomendaciones para el fin de semana, tomen el listado de los premios BAFTA y búsquenla donde estén, porque allí podemos entender por qué está ganando tantos premios Emma Stone como mejor actriz o, bueno, el resto de los actores que están brillando en categorías. Bueno, hay varias nominaciones justamente de esta película, Poor Things, que todavía está solo en cines. Yo no la he encontrado en ninguna plataforma. No sé si está... Está, ¿no? ¿Verdad? No, yo creo que no. No, creo que no. Si está solo en cines, esta película de Poor Things o Pobres Criaturas, como se le ha traducido al español. Así como hay otras películas que también solamente pueden ver en cines. Aquí estoy viendo la lista. Está El color Púrpura, solo está en cines. Por ejemplo, Juan Más, que pueden ver solo en el cine. Bueno, esas son básicamente las dos que pueden ver en el cine, que están nominadas, que en varios de los premios, pero la mayoría sí ya pueden verla a través de las plataformas digitales. Yo, por ejemplo, vi, bueno, Maestro, vi Anatomía de una caída, vi Anatomy of the Fall, se llama en inglés. Vi Cuál más, vi Past Lives, Vidas Pasadas, también la vi. Salborn, también la vi. En fin, hay varias ahí que he visto y pues aquí tratando de ayudarte, porque sé que tienes esa tusecita ahí presente. Estás listo, listo para el Oscar de la Academia. Casi, casi que me lo llevo yo. El 23 de enero se van a llevar, se van a llevar, se van a... Vamos a conocer cuáles son los nominados al Oscar, el 23 de enero. Estén bien pendientes allí. Y el 12 de marzo se lleva a cabo esa premiación, que es la más importante, es definitivamente la más importante de todas. Aunque los BAFTA son los Oscars británicos. Y también, bueno, por supuesto, importantísimos y una guía para saber qué podría ocurrir en la entrega de la Academia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con... Porque a veces los Oscars dan una sorpresa. Vamos a ver si este año hay alguna sorpresa. Y primero en las nominaciones y luego ya veremos en los premios como tal cuando se vayan a entregar los premios Oscar, que son para más adelante. Bueno, Víctor, te preguntan por aquí que ya viste Aquaman. No, no. Miren, Víctor tiene una tos alérgica, por eso está un poquito así. Me dice que hay una florecita en el parque en Los Ángeles que le da como una tos horrible. Y es lo que le impide trabajar, hablar con tranquilidad y con facilidad, Víctor. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero me da como... O sea, tengo como una seta. Como una carraspera, ¿no? Sí. Le da como una cosquilla. Sí, Víctor. Sí, Víctor. Bueno, tranquilo. Sí. Tranqui, Víctor. Vamos a concluir entonces para que te vayas... Te tomes, no sé, será... Toma. Toma de todo. De todo. Al final es con... Más frío, con miel, con... Mira, mira, oye lo que te recomiendan. Rosito con limón. Rosito. Bueno, por supuesto. Té de jengibre, cebolla morada y ajo. ¡Guau! Pero eso es un cóctel con limón y te calma la tos. Bueno, de todo ha tomado, Víctor. Me imagino que esto es precisamente, como les decía, es una tos alérgica, ¿no? La cebolla morada es muy buena. Bueno, vamos a... Antes de concluir, quería... Bueno, yo creo que como que lo hablamos luego porque es un caso muy serio y el ataque de todo se me quita por unos segundos y luego cuando empiezo a hablar me vuelvo a dar. Pero quería hablar acerca del cambio de... El cambio de versión de Natalia Méstica con respecto a la asesinatura de Cácervero. O sea, definitivamente lo dejamos para... Sí, yo creo. Sí, porque voy a dar en medio a... No te enrollo, está tranquilo, hermanito. Más bien, gracias por el esfuerzo y por, bueno, haberte madrugado en el día de hoy y hacer este intento. Te quiero muchísimo. Lo mejor para ti durante este año. Bueno, en principio, mejorate y estaremos pendientes para la próxima semana. Aquí, mira, aquí, oye, anota todo esto y tú ves cuál es el que te funciona. Una cucharada de aceite con una pizca de sal. Aceite con sal. Bueno, imagínate. Aquí hay otro, mira. El cambio es... No, no, dice, hay un té de hierbas, un eucalipto, jengibre, canela, bueno, en fin. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias, gracias. Disculpa, me lo entiendo. Gracias más bien por el esfuerzo. Fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Bye.